Desde sus orígenes, la historia de la televisión ha estado muy vinculada con la censura, por motivos diversos. Han sido muchos los espacios televisivos que de una u otra forma se han visto afectados por las tijeras de los censores. Los desnudos y el sexo han sido un tema recurrente en las escenas censuradas, aunque existen muchos más casos en los que los cortes han sido justificados por otros motivos. Uno de los formatos televisivos que se ha visto más afectado por la censura a lo largo del tiempo ha sido el de las series. Hoy te mostramos 8 capítulos de series que se han visto afectados por la censura. Vamos con el video. Número 1 En esta serie de animación se ha visto afectada en numerosas ocasiones por la censura. De entre sus más de 700 episodios, han sido varios los que han sido eliminados de varios canales de televisión a causas diversas, aunque fundamentalmente por considerarse inapropiados para el público. Por ejemplo, el episodio número 18 en la versión original, que nunca se ha llegado a emitir en España ni Latinoamérica, en el que James se disfraza de mujer y utiliza unos pechos inflables para ganar un concurso de belleza. En otro capítulo censurado, el 38 en la versión original, el motivo de la cancelación fue que su misión provocó ataques epilépticos en centenares de niños, causados por una escena en la que se disparaba un misil que al explotar provocaba luces rojas y azules. Número 2 Padre de familia Tras el atentado en el maratón de Boston el 15 de abril del 2013, en el que murieron 3 personas y casi 300 resultaron heridos, los responsables de la serie de animación Padre de Familia decidieron eliminar un capítulo en el que Peter Griffin atropellaba en su coche a varios participantes en una carrera popular. Además, se daba la circunstancia en que en ese episodio, el protagonista de Padre de Familia se hacía amigo de un terrorista que planeaba organizar un atentado. Número 3 Los Simpsons El episodio en el que Homero Simpson intentaba abandonar Nueva York no pudo emitirse durante mucho tiempo. El motivo es que parte del mismo se desarrolla en las Torres Gemelas, en donde el padre de familia de los Simpsons se subía para ir al baño. Tras los atentados del 9 a 11, se decidió no volver a emitir este capítulo. Número 4 The Walking Dead Aunque las escenas de protagonistas de muchos de los capítulos de la popular serie The Zombies son contenido de extrema violencia, algunas de ellas han provocado también que se haya vetado su emisión. En este caso, ha sido la propia cadena Fox la que ha optado por esta decisión drástica. Número 5 La popular serie Californication La serie protagonizada por el irreverente escritor Han Modi, interpretada por David de Godby, no se ha liberado de la polémica en ninguno de los países en los que se ha emitido. Sin embargo, fue a Australia en donde la censura optó por cancelar el capítulo inicial de la serie, en donde una monja realizaba una afelación al protagonista. La escena, pese a que no se muestra de forma explícita, enfureció a los grupos conservadores de aquel país, que consiguieron que el episodio nunca más se vuelva a transmitir. Número 6 Los Teeny Toons Un capítulo protagonizado por Vox Bonny, Lucas y el Cerdito, provocó tal revuelo que tras su emisión nunca más se ha visto en Estados Unidos. En él, los tres personajes, todos ellos menores de edad, compraban una cerveza y tras bebérsela robaban un coche de la policía, con el que se estrellaban y fallecían. Al final, los tres personajes explicaban que estaban vivos y habían querido mostrar los peligros de la bebida. Sin embargo, el mensaje no se entendió muy bien, ya que su emisión se canceló definitivamente. Número 7 Expediente X Aunque a día de hoy se vuelve a emitir, durante mucho tiempo el capítulo Home dejó de emitirse a causa del escándalo que provocó su emisión. El episodio narraba la historia de tres hermanos que sufrían deformaciones y que convivían con su madre. La causa de la polémica fue el contenido violento del capítulo. Así como que en él se dejaban entrever episodios de incesto y endogamia. Número 8 En la serie Yo y el Mundo La comedia de situación norteamericana es otra de las series que no ha podido liberarse de la censura, al menos en Estados Unidos. Y es que las quejas de sus espectadores obligaron a guardar en un cajón tres capítulos de los que dos de los personajes protagonistas, Corey y Topanga, se planeaban tener sexo y perder la virginidad. Estas fueron las series censuradas en la televisión. Esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te ha parecido el video Y si tú conoces alguna serie censurada en la televisión, no olvides comentarlo.